Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Ya hemos vuelto, como veis, hemos estado unos días sin subir vlogmas porque como siempre hemos estado a tope, la campaña de Navidad es dura para mí pero ya hemos vuelto, además he visto que había vlogmas de todo el mundo entonces no creo que hayáis echado de menos los míos A todos no le mola nada que no sea constante en Youtube Y nada, ya estamos aquí, venimos a contaros algo muy guay Ay, me he dejado el anillo ahí detrás, ahora lo cojo Y es que nos casamos, lo contamos por Instagram el otro día y me preguntasteis un montón de cosas, así que creo que lo más guay es hacer un vídeo por aquí contando todo Tengo una caja de preguntas que puse Y preguntasteis todas las dudas Y vamos a empezar Hay varias preguntas que han sido como las más repetidas Entonces vamos a ir yo creo que por orden cronológico La primera es, ¿cómo fue la pedida? Contamos primero cómo fue la pedida y luego toda la historia de antes, ¿no? Como quieras Venga, cuenta tú cómo fue la pedida Pues la pedida fue el día de... Bueno, el día de su cumpleaños, el día que celebramos su cumpleaños Me compinché con sus padres Y camuflamos el anillo como si fuera un regalo del corte inglés Un regalo muy grande Y se iban abriendo y aparecían cajas más pequeñitas cada vez Hasta que apareció el anillo Ten cuidado, quita la tarta Por si acaso Quita la tarta Además ligué con el ritual corporal Oye, pues esto es del corte inglés en Balangueno, ¿eh? De mal ¡Uy! ¡Vamos, vamos! Otra caja ¡Uh! Un rojo de madera ¡Bien! ¿Qué es eso? Ponle un averigua de cacha ¿Tapos dije que tenía yo en casa? No, no se, le falta Dale, le falta Quita la caja ¡Otra caja! ¡Bien! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Vamos! ¡Otra caja! o sea que sí que es la típica una bombilla eso es una bombilla un led una bombilla y nada y luego pues dije unas palabras y le dije que si quería que se hace conmigo aunque bueno, tiradme un poco a tablero porque ya con un niño, guau para que dijeras que no, canalla yo siempre te he dicho que por favor que me lo hiciese él a mí solos sin nadie que no quería que fuera con gente y que algo discretito pero bueno no, fue guay por lo que vamos a contar ahora o sea, fue muy guay porque fue muy natural otra de las preguntas más repetidas es si me lo esperaba sí mucho me lo esperaba porque esto es algo que ni sabéis vosotros ni creo que sabe la mayoría de gente de nuestro alrededor creo que solo sabe Rebeca mis padres mi hermano y mi prima Ana y es que ya tenemos fecha para la boda desde hace un año nosotros bueno, desde febrero del año pasado que fue la fiesta de Pedro nosotros somos personas muy impulsivas somos muy de... desde que nos conocimos si tenemos claro que somos el uno para el otro enseguida vivimos juntos enseguida tuvimos un bebé somos personas como eso muy impulsivas y como muy de intuiciones ¿no? si hay algo que nos dice que es así pues es así entonces en febrero del año pasado fuimos a una fiesta familiar y ahí mi hermano le comentó a mis padres que habían abierto una finca nueva cerca de Caravaca de bodas de tal y de cual y nosotros estábamos ahí y dijimos venga pues vamos a verla para nuestra boda al día siguiente fuimos a verla y nosotros queremos hacer una boda con un concepto un tanto peculiar que no es la típica boda es una boda muy enfocada a los invitados a que se lo pasen bien ¿no? es como es una boda diferente ya la veréis entonces fuimos a verla pero claro necesitábamos una esplanada muy grande o como diría Toni un prao muy grande y ese sitio no lo tenía aparte que estaba súper lejos ¿no? ah estaba guay la finca pero estaba así estaba muy lejos estaba muy lejos y no tenía esplanada entonces no hicimos nada dijimos que ya les avisaríamos si nos gustaba y se quedó ahí pero luego fuimos a ver bueno fue casualidad porque era domingo pues la fiesta fue el sábado y llamamos a un sitio de Caravaca que es donde se suelen hacer aquí muchas bodas que está muy bien y tal como yo les agotizos y ese sitio sí tiene una esplanada muy grande entonces casualmente pues llamamos estaba la persona que lleva ese sitio allí que es colega de mi padre fuimos a verlo nos encajó bastante porque está muy cerca del pueblo tiene una esplanada muy grande es moderno y vimos todo el calendario 2024 y de ese calendario quedan muy poquitas fechas libres de hecho quedaba el 25 de julio y creo que pocas más o sea no sé si queda alguna más o no entonces nos íbamos a ir porque nos dijo el hombre bueno pensaros lo tal porque nos íbamos a casa en 2024 nos dijo pensaros lo tal y me llamáis y Tony dijo no 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 yo lo reservo ya hombre no quedaban plazas ya no quedaban plazas no quedaban fechas entonces cogió Tony y reservó el 25 de julio de 2024 ¿qué pasó? que me quedé embarazada el embarazo fue bien entonces el bebé sería muy pequeño el 25 de julio de 2024 y también ya que íbamos a tener un bebé pues queríamos que pues él fuera consciente de algo disfrutarse no sé disfrutar también nosotros de él en la boda y todo eso entonces la abrazamos un año esa fecha de 2025 también se cambió bueno X y al final ya tenemos fecha definitiva y tenemos tanto lugar de celebración como lugar de ceremonia el otro día bueno a principios de diciembre me visteis subir un story en el castillo de Caravaca esta es otra pregunta que se ha hecho mucho ¿de dónde nos vamos a casar? en el castillo de Caravaca nos vamos a casar en Caravaca Ciudad Santa Ciudad Santa la idea de casarse en el castillo es de Tony yo nunca jamás me he querido casar en el castillo me parece muy ostentoso es súper bonito precioso pero a mí me da igual pero si yo nunca he tenido idea de casarme en el castillo siempre he pensado en una iglesia que hay que es como súper sencillita que no tiene casi decoración muy minimal pero Tony quería castillo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué quieres casarte en el castillo? no sé ¿eh? ¿siempre lo dices? porque la gente que viene de... claro porque la gente claro al final todos los invitados de bueno todos los invitados de mi que son de aquí de Caravaca y conocen el castillo pero claro por mi lado no van a venir a Caravaca un fin de semana y no conocen el castillo que es como lo más ¿no? de aquí bueno tendréis más cosas pero bueno el castillo es lo más bonito entonces nos casamos en el castillo de Caravaca tuve que ir el día 1 de diciembre a la misa que había una cola de novios increíble tú esa semana estabas currando en Madrid que había una pila de novios increíble todo el mundo súper nervioso por si le quitaba la fecha al de adelante y nada reservamos la fecha ya hemos pagado la reserva ya hemos pagado la reserva también el sitio de celebraciones y como las dos cosas importantes ya las teníamos ya solo nos faltaba para empezar a preparar la boda el anillo que yo sin anillo no me veía un dedo porque de hecho al castillo iba a ir Toni a reservar que se comprometió a ir a ir a la reservar bueno tuve que irme a Madrid la fecha pero esa semana que fue la semana que me detectaron lo del virus y todo eso justo Toni está en Madrid así que nada al final fui yo y la reservé el anillo me habéis preguntado muchísimo no sabéis cuánto de dónde es esta historia es súper bonita os lo voy a enseñar no lo llevo puesto porque me está pequeño el anillo lleva la talla que yo llevaba antes de quedarme embarazada entonces qué pasa que ahora no me cabe pero no me cabe ni este anillo ni dónde está mi otro anillo ni este anillo tampoco me cabe o sea ahora mismo ninguno de mis anillos me caben entonces lo voy a agrandar un pelín porque mucha gente me ha dicho que no vuelven a adelgazar los dedos que se quedan con los dedos de las manos o con los pies también con una talla más de las que tenía antes de quedarse embarazada os lo voy a enseñar porque sé que os ha gustado un montón para mí es el anillo de mis sueños es precioso divino es que estoy enamorada de él o sea los primeros días me hice hasta herida en los dedos de metérmelo y ya directamente ya ni me entra antes forzando un poco si entraba ya ni eso porque yo creo que ya se han inflamado pero es que no quiero no llevarlo es que me encanta mirad este es el anillo es justo lo que yo quería yo quería un pedrusco que fuera grande pero no ostentoso y me parece vamos me parece perfecto 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 estoy enamorada de él y os voy a contar tu historia el anillo porque de él o de mí ¿quieres contar tu historia? de que estás enamorada de él o de mí del anillo porque es muy bonita venga cuenta no la historia a ver un compañero mío le pregunté que se había pedido matrimonio hace poco un compañero mío del trabajo y le pregunté y él tenía bueno pues una amiga suya diseña joyas y pues fui con ella diseñando las joyas o sea diseñando la joya preguntándome como la quería pues pasando fotos y luego pues la verdad que aprendí un montón porque no sabía que había tantos tipos de diamantes y nada y ahí poco a poco pues diseñándolo me pasó un render y nada y bueno y con un poco con los gustos cuando pasábamos por joyerías y demás de cosas que sabía que le gustaban a Vic pues iba tomando lotas para 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 saber lo que lo que hacer que bonito es la verdad es que como os digo somos de ese pequeño porcentaje de las parejas que no tienen tampoco una ilusión especial en hacer sorpresas de pedidas ni nada de eso mi prima eso lo ve feísimo mi prima siempre ha dicho que que lo estamos haciendo super feo de que no haya una pedida de sorpresa ni nada de eso pero a mi la verdad es que me encanta entonces claro yo sabía que el anillo iba a ser tocho porque también íbamos hablando de lo que me gustaba lo que no me gustaba y de todo entonces a ver lo ha hecho él obviamente pero yo si podía tener una idea de lo que era porque era lo que yo le había dicho que me gustaba básicamente entonces a mi el que no haya sorpresa me parece super bonito la verdad pero por ejemplo mi prima yo creo que la mayoría de la gente pues lo ve feísimo pero para nosotros eso de ya tener la fecha desde hace un año así de esa manera tan espontánea y todo me parece increíble yo no lo cambiaré por nada ¿cuándo será la boda? en 2025 en julio de 2025 la teníamos en junio al final la tuvimos que cambiar a julio que va a hacer más calor pero vamos a hacer de tarde porque también lo que queremos hacer tiene muchas luces y la vamos a hacer en julio de 2025 ya os iré enseñando seguramente por blogs un poco el proceso de lo que os pueda enseñar porque va a ser un concepto que es muy guay bueno a nosotros nos encanta pero bueno se entrenan los invitados antes que vosotros y luego os contaré todo porque todo las invitaciones los regalos de los invitados todo gira en torno a ese concepto pero no va a haber un dress code como tal la gente va a ir de boda normal y luego se va a encontrar una cosa ¿de dónde es el anillo? eso lo han preguntado un montón es que no no es una tienda como tal no es una diseñadora que diseñara para varias marcas o lo que sea justo y que ha hecho un especial o sea ese anillo podéis encontrar cosas similares porque al final cuando yo le decía lo que me gustaba yo le decía anillos que existen pero este anillo tal cual no lo vais a encontrar en ningún sitio y eso es lo que lo hace tan especial vale al ser tan personalizado ¿cómo se cambia el tamaño? esto también me lo habéis preguntado mucho porque os dije que no me cabía y os enseñé pues que es que todavía se ve yo creo que tengo un poco de herida cambiar el tamaño de un anillo es súper sencillo súper súper sencillo simplemente parten aquí un poquito meten un cacho ¡uy! ¿estás bien? tiene hipo sí este niño tiene muchísimo hipo le meten un cacho en este caso de oro y lo sueldan ¿lo sueldan? lo sueldan lo sueldan lo sueldan nada es muy muy fácil de hecho yo quería hacerlo aquí en Caravaca porque tardaban una tarde en hacérmelo pero Tony le hace ilusión que lo haga la misma persona que ha hecho todo el anillo es que lo veo coherente ya ves que yo con lo ansias que soy lo llevaría ya pero bueno me voy a esperar a que me lo haga la misma persona porque Tony quiere que sea así y tardan un poco más pero bueno ya está yo lo querría llevar ya ¿qué más? ¿Tony estaba nervioso? no mucho no es que tú tienes mucha Z primero vi el anillo y como ya todos todos los que habíamos ahí pues mis padres sabían que había fecha tu madre sabía que había fecha mi prima también pues sabíamos un poco que había fecha pues fue como no fue romántico de llorar fue bonito fue muy bonito pero no fue de de esto una rima sí que hubo sí pero cuando hablaste digo al principio que al principio fue como de risas y luego dijo mi prima Tony inca rodilla entonces dijimos venga repetimos y ahí Tony dijo unas palabras la gente lloró que me escandilo por favor que me escandilo bueno pues nos pasamos ¿no? sí Tony va inca rodilla me parece fatal inca rodilla ahora mismo a ver repetimos repetimos hombre quería agradeceros como me habéis acogido con vuestra familia como este ha llevado este año que habéis acogido a mi madre que bueno que gracias a vosotros está también aquí y nada que si quieres casarte con él y ya sí fue más bonito más romántico pero es que como ya lo sabíamos no hubo detrás un bueno no sé lo que te costó a ti planificar tú con mis padres pero pero que no fue tanta tanta sorpresa pero fue muy guay ¿cuál crees que es el éxito de tu relación? no sé dilo tú dilo tú dilo tú no dilo tú ¿cuál es el éxito de tu relación? que nos queremos mucho yo creo que no es ese venga ¿cuál crees que es el éxito de tu relación conmigo? no lo sé piénsalo hijo piénsalo tú no yo sé lo que voy a decir yo también sé lo que voy a decir ¿qué? las mujeres primero no sí di di tú tienes que decirlo tú no a esto lo voy a quitar no dilo y te vas a quedar ¿cuál crees que es el éxito de tu relación? no lo sé no lo sé o sea que no consideras que somos una relación de éxito somos una relación exitosa ¿por qué? bueno es que me va mucho no es por eso pero lo pasamos muy bien yo me lo paso muy bien vaya sí yo también pero no diría que es por eso tampoco lo hemos dicho para mí el éxito de nuestra relación es algo que tú y yo hemos dicho muchas veces para mí para ti igual no claro que tenemos los mismos objetivos no bueno sí para ti puede ser tú tienes que tener el pelo sí tengo creo que es un cacho de leche del niño que la estaba limpiando de él vale para ti cuéntame vale para mí creo que el éxito de nuestra relación es que nos hacemos mejores personas o sea nos hacemos no personas mejores mejores bueno somos personas ya bueno pero en general desde que estamos juntos hemos crecido en todos en todo en todos los puntos de vista desde que estamos juntos somos más guapos no somos laboralmente no si tú estás más fuerte yo estoy más fuerte no somos más guapos yo soy más fuerte laboralmente nos va mejor a los dos sí estamos más felices sí nos vamos a cambiar una casa mejor es verdad y estoy mirad que brazo chicas tenemos un niño guapísimo eso es brazo con mucho hipo pero no se puede ser perfecto a ver que el niño se ha salido guapísimo esto no lo pongas porque lo van a tener en media pero ¿queréis ver al niño? sí uy mi vida uy mi cosa bonita uy mi terrojita de la boca mirad que bonito es con los ojos como dice una seguidora tuya es como Toni pero con tu pantón sí es mi pantón con tu pantón ¿eh? ¿tienes el pantón de mamá? es igual que Toni con mis colores uy pero qué guapo eres hay que cortar las uñas pues eso yo creo que al final nos va tan bien y estamos tan felices y tan motivados porque desde que estamos juntos somos mejores en todos los aspectos de nuestra vida no solo en el sentimental o al menos en los aspectos que nosotros consideramos más relevantes que para nosotros son importantes no solo el sentimental también el laboral también el físico también el de la felicidad somos más felices y yo que sé pues todo o sea hemos mejorado en todo es que incluso en la vivienda nos vamos a mudar enseguida a mitad de enero a un piso bueno pues al piso para mí es como el piso de mis sueños en pequeñito el piso de mis sueños sería ese a lo grande es muy grande pero sería ese a lo grande estoy hablando del de mis sueños yo por soñar si 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 por soñar pero también es verdad que quien nos conozca no tanto puede pensar que somos personas totalmente opuestas porque Toni es una persona muy sociable con mucha labia que en un en un sitio con gente llama la atención yo soy todo lo contrario yo estoy calladita en una esquina soy más tímida ah tú no llamas la atención por la calle no no quien me conoce porque me siguen redes ya está no me lo pero joder es una chica muy guapa no pero no por eso que la gente se parte el pollo a ver si claro entonces quien nos conozca poco puede pensar que somos súper diferentes pero en realidad somos súper parecidos menos en el aspecto social que en ese si somos totalmente opuestos pero nos respetamos tu respeta es que yo no soy sociable yo respeto que tú seas sociable como cada vez eres más sociable y tú cada vez menos pero en todo lo demás somos muy parecidos nos gusta mucho ¿cómo lo llamas tú? bailar salimos mucho a bailar estamos en clases de salsa y bachata que mentira ¿cómo? que mentira que mentira tú me ves a mí bailando bueno que somos muy parecidos nos gusta mucho arriesgar crear cosas nuevas siempre estamos buscando cosas para hacer no sé bueno en el tema discutir tampoco somos nada parecidos él es yo soy de flus y yo soy recorosa tú eres mal yo voy guardándolo no lo solemos discutir mucho porque a mí se me pasa súper rápido que te empiezas a hacer alguna cara en toño y ya se te pasa sí a ti se te pasa muy rápido entonces no te da tiempo a enfadarme a mí de verdad porque como yo me enfado de verdad te ha dado tres días en desenfadarme nunca hemos estado enfadados mucho tiempo nunca unos días nunca unos minutos sí incluso alguna orilla sí alguna orilla sí y ya está que menos bien esas cosas somos muy parecidos entonces al final eso también hace uy 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 como habla mi bebé eso también hace que la relación obviamente funcione sí la verdad que sí que ha recuperado súper bien hay una pregunta que pone ¿ya te encuentras mejor del parto? y la verdad que ha recuperado joder no me quedan de kilos por perder pero joder no se te nota nada ya has tenido un niño hace dos meses me quedan algunos kilos por perder pero es verdad que no mucho estás súper bien la navidad no ha ayudado todo el mundo que te ve dice ostras se queda o no sí porque iba de libro no y porque ha recuperado muy bien ¿sabes cómo son? que sí que sí pero bien te veo desnuda jajaja jajaja bueno pues ya está eh ya está espero que os haya gustado el vídeo eh intentaré ponernos cachitos de cosas aunque el vídeo entero de la pidea como tal así que no os lo voy a poner eh de todas formas como os digo el reel en el reel que yo subí en mi cumple el 31 sí que al final se ve un poco como fue todo y ya está espero que os haya gustado mucho nos vemos el domingo con un nuevo vlog enseguida nos vamos a mudar ¿qué ganas? a ver si es verdad que empiezas a ser constante chicas estoy luchando para que para la constancia oye he sido súper constante menos mi campaña de navidad sí sí menos tres meses no que tres meses menos dos semanas no lo sé chicas ¿qué opináis? por favor ponedlo en los comentarios si es constante liquida o no lo es sí que soy constante pero es que tengo más cosas ponedlo en los comentarios es que no es solo este mi trabajo tengo más ah bueno a mí no me yo te estoy diciendo que no eres constante que yo tú bueno que adiós chao chao chao